Gran valor Gerardo Silva para el fútbol de tercera La tapada del arquero Al servicio de Bobadilla todos arriba Miren el cabezazo Gol Grítalo hasta alcanzarte Grítalo hasta que lleguemos a segunda Grítalo para mantener la punta Grítalo para mantener la ilusión Grítalo por Lucho Rutia Que celebró majestuoso a Elio Arriba en la área Lo gana el cuadro de deporte Tiene por 1 a 0 Su nombre artístico es Luis Lo dije Convirtió en gol importante En la fase regular Y volvió hoy día También convirtió 1 a 0 Gana el cuadro de deporte Y Ares Saldaña en el centro Todos arriba Basuelto que lo corta de cabeza Cuidado con el voleo La sacaron de cabeza Viene el centro Cuidado con la pelota que está en el área Basuelto no lo pudo cortar No está bien La salvada del Chino Aravena Valor largo de Salvia Cuidado con esta pelota peligrosa Valor largo El Chino Aravena Que no lo pudo controlar Cuidado con la sesión de rebote La salve de Talo Miguel Cerca de la línea de gol El Chisporro Le pegaron en su pierna de apoyo Nadie con el partido La tiene Monsalve Puede sacar remate Monsalve 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 No está La tapaba el arquero Salvia que avanza El toque buscando en el área Cuidado que puede percutar Remate Vicen Cárdenas El centro de Cárdenas Valor ofensivo Buscando Venir el testazo Insiste Machaca el cuadro de la región Metropolitana Cuidado con el centro Muy bien el corte de Talo Miguel Avanza por la banda derecha Cuidado con la pelota Municipal Santiago El Prat 23-94 Monsalve Esbeck el remate De Speeck Balón largo de la torre Cuidado que la peina El área Muy bien Sebastián Aravena Muchachos Y a los punteros Cuidado que ataca el cuadro Municipal Santiago Muy bien Sebastián Aravena Balón largo de Saldaña Todos arriba Aravena Aravena No la puede cortar El retagón de Arvin Roja Cuidado que ataca el cuadro De Municipal Santiago Cárdenas El Terry que se juega la vida Revienta la Terry El balón se va afuera de la cancha Señoras y señores Después parece que sí ¡Señores y señores! No va más Lo gana el cuadro de Deporte Idales por un gol Contra cero